Seguimos reaccionando a las canciones del Festival de Eurovisión Junior 2024 y llega el turno de Alemania con el artista Bjarne y la canción Save the Best for Us. Estamos ante una bálada en la que el artista habla de preservar y proteger el mundo que nos rodea. Tengo muchas ganas de escuchar este tema así que sin más dilación vamos a ver cómo suena este Save the Best for Us de Bjarne para Alemania. Arrancamos con Piano de fondo. Me ha gustado ese arranque. Muy bonito ese foco ahí. Vemos cómo el piano va jugando con las notas. Ese coro del fondo. Muy bonita la de viernes. Vemos cómo la instrumental va creciendo. Ese beat del fondo que también se ha añadido. Me gusta ahí la inclusión del coro. Hemos pasado del color totalmente oscuro del principio a un color más cálido, más blanquecino en esta parte del estribillo y ya pasamos a esta siguiente estrofa y nos quedamos con ese color más vivo, más cálido. Entonces, bueno, pues la canción me gusta de momento porque la construcción es muy interesante. Vemos cómo va creciendo en la balada, cómo la melodía va creciendo con el piano, cómo va jugando con esas notas, luego cómo incluye algún beat, cómo el coro sigilosamente aparece al fondo para luego ya incluirlo aquí en el estribillo de manera más potente. De momento la construcción es interesante, vamos a ver cómo evoluciona la canción, cómo avanza para poder dar una opinión más constituida, pero de momento suena bastante bien la verdad y la voz es bonita. Vamos a continuar con Vierne. Tenemos un nuevo beat, bastante moderno. Aquí hemos frenado un poquito el instrumental. Volvemos aquí al estribillo. A ver, suena a una melodía muy moderna, eso está claro. Creo que este tema va a ganar mucho en directo. Ahí vemos la base acelerándose. Esta es la parte que más me gusta de la canción, el estribillo. Uy, ese plano que bonito. Que bonito. Muy bien, me gusta. Me encanta esta parte. ¡Ole! Me gusta esa hack note que siempre pido. Guay. Este plano es maravilloso. Guau, esa base. Y frenamos para el final. ¡Oye! ¡Oye, oye! Muy interesante. Me ha gustado mucho la parte final. Es decir, perdón, desde que llega el segundo estribillo hasta el final. Oye, muy interesante. Y lo mejor de esta canción para mí es la parte del estribillo cuando entran los coros, potencia mucho la voz, el empaque es maravilloso. Como está todo construido. Me gusta mucho. Como dato un poquito menos bueno, lo que me ha pasado es que hasta llegar al estribillo, como se me ha alargado un poquito. Se me ha hecho un poquito larga esa parte, ¿vale? Es lo único que puedo decir. Pero la parte del estribillo y sobre todo la final, con esas palmas, con los coros, con esos planos, me ha gustado mucho. Y la hack note me ha encantado. Y espero que en directo la haga. Y que la haga bien. Que confío en que sí. Y tendrá mucho ganado. Pero es eso. Me da rabia. Porque hasta llegar al estribillo se me hace un poquito larga esa estrofa, esa parte. Y no me termina de enganchar esa parte. Pero ya os digo. Luego el resto me ha gustado mucho. Así que luces y sombras para mí en esta candidatura de Alemania. Pero vuelvo a repetir. Creo que es una candidatura que va a ganar mucho con el directo. Y si Vierne. Perdón, porque no sé si pronuncia Vierne o Jarn o Jarn. Pero bueno, yo le llamo Vierne. Si Vierne logra defenderla de manera óptima en directo. Puede ganar muchos puntos. Porque es una propuesta muy interesante. Ya os digo. La parte del coro me ha encantado. ¿Qué os ha parecido a vosotras y a vosotros esta canción? Este tema Save the Best for Us. ¿Os ha gustado? Os leo en los comentarios. Mientras tanto seguimos reaccionando a más canciones. Muchísimas gracias por estar ahí en cada vídeo. De verdad es impresionante. Os quiero ya. Os tengo mucho cariño a todos los que me vais comentando. Me vais compartiendo, suscribiendo y demás. Es impresionante. Muchísimas gracias. Como digo siempre. Un beso enorme. Se os quiere.